¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Cruzamos el puente, cruzamos la verja, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ¡hurra! En la gran colina vimos al gran pollo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. El señor tucán nos ayudó, le pegó la llave y de nada le sirvió. ¡Bien! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cruzamos el puente, cruzamos la verja, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, ¡hurra! En la gran colina vimos al gran pollo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. El señor tucán nos ayudó, le pegó la llave y de nada le sirvió. ¡Bien! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Bien! 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 ¡Bien!